Hay décadas que marcan un antes y un después. Corrían los años 70 y todos soñábamos con un mundo mejor. John Lennon ponía banda sonora a la década con su canción Imagine. Era la época de las libertades, del movimiento hippie, el destape, la democracia. La gente tomaba las calles al ritmo de Nino Bravo y Serrat. Y las playas se llenaban de turistas. En las discotecas se bailaba Abba y Bonnie Anne. Nacía el movimiento punk con los Sex Pistols. Y cambiábamos nuestras aburridas y oscuras ropas por estampados de colores, pantalones de campana, minifaldas, tejidos vaqueros y escotes. El blanco y negro daba paso al color. En los cines se veían películas como El Padrino, Star Wars o Taxi Driver. Y todos estábamos enamorados de Brigitte Bardot, con sus turbantes y su larga melena rubia. Y en todo este contexto, la arquitectura llega al mundo del vino. A comienzos de la década de los 70, se crea Bodega Solarra. Un edificio pensado por y para el vino. Así, nace el primer vino con el nombre de Olarra. Ahora, 50 años después, volvemos a recuperar ese espíritu de los 70. Relanzamos la marca Olarra con un vino que recupera los procedimientos de elaboración empleados en La Rioja en los años 70. Viñas viejas, plantadas en suelos pobres de baja producción. Con diferentes tipos de uva entreveradas entre los tempranillos. Haciendo la mezcla desde la propia viña. Tras una larga crianza, descubrimos un vino con gran estructura y viveza. Elegante y con gran variedad de aromas. El origen de los Rioja. En definitiva, un vino que es un brindis por la libertad y la rebeldía de los 70. Olarra 50 Aniversario. Porque los 70 siempre vuelven.